¿Le darían un platito? Claro que no. Claro, porque tú eres mi amiga, pues. Espera, ¿qué? A ver, a ver, a ver, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? El amor de mi vida. Muy bien. Así se educa, gente. Así tienes que educar. ¿Quieren que les enseñe cómo conquistar una cubana? Les voy a decir los tips, ya. A las cubanas he investigado un día antes de que Laura... ¿Qué le gusta a las cubanas? Es mentiroso. Bueno, a las cubanas, uno, les gusta que las personas sean muy directas. No les gusta que sean tartamugos y nada. Les gusta que le digan las cosas así de frío en su cacharro. Eso lo dije yo. ¿Dijiste eso? En la primera vez que te conocí en directo dije eso. Ah, no, yo vi eso en tips. Ay, florearon. Había bastantes señoritas que decían lo que les gustaba. Y les gusta mayormente eso. ¿Sabías que tú eres Google, no? ¿Qué? Tú eres Google. ¿Cuál qué? Porque eres todo lo que yo busco. ¡Ay! ¡Tonti! Eres un tonto. Tú puedes seguir así por la vida. Luna, dile a mi amor que lloro todas las noches. Mire, plato. Ah, no, voy a darle un plato. ¿Cómo que no? Uno, dos, tres. Ah. ¿Tú piensas que se lavan solito estos platos? Por favor. Así es. Dice Cañita, ¿cómo te llamas en realidad? Ah. No, no. Yo en verdad me llamo Alexis José de la Santa Cruz Montenegro. Para los que no sabían. ¿Montenegro? Montenegro. Montenegro. Exacto. Bien, Cañita. Ese es un macho alfa peludo que se respeta. ¡Claro que sí! Hoy, hoy, no vayan a sacar captura de esto. Van a manchar mi reputación de hombre varonil, macho pecho peludo opresor. Por favor, no saquen captura. ¿No eras Maldini? No, gente. Alexis José. Fotito, fotito. Cañado pa' Lima. Mira, están mencionando un pata. ¿Quién es? Raro, ¿no? Raro. ¿Quién será ese o no? Yo soy Alexis José de la Santa Cruz Montenegro. Por si acaso. Montenegro. Oye, ¿vos no eras Alexis José de la Cruz Lima? No, yo soy Alexis José de la Santa Cruz Montenegro. Montenegro. ¡Claro, Pe, Popote! ¡Ah! ¿No eras de la Santa Blaya? ¡Eh, Johnny! Johnny, una pregunta. ¿Cómo estás en el nivel 11? Porque se les ve muy bonito a los que están en nivel 11. Se les ve muy elegante. ¿Cómo puedes conseguir eso?